¿Cómo están? Bienvenidos, esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Yo sé que Jesús Guzmán, es un gusto estar con ustedes. Pues tenemos un gran programa el día de hoy con una invitada muy querida. Pero antes, pues todos lo sabemos ya, el Vester Gordillo, la maestra El Vester Gordillo, ha sido absuelta y totalmente liberada de todos los cargos, desde lavado de dinero, delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Ya de todo fue absuelta porque, pues aparentemente ya se decidió que el castigo había sido ya suficiente para las demás presas. Es que no quieren tenerle enfrente, la seda de enfrente, ya tenían pesadillas. En fin, esto es parte de la transformación de cuarta que estamos viviendo, perdón, de la cuarta transformación que estamos viviendo a punto de vivir a partir de hoy. Y en ese tenor, Andrés Manuel López Obrador antier recibió la constancia de ser el presidente electo de México, en donde él, pues felizmente lo recibió y dijo que no hay infierno, que el infierno no existe. Y yo creo que lo que quiso decir fue, todavía. Véanse a que sea el primero de diciembre y antes se iban a ver, cabrones, ¿no? En fin, quiero leerles los encabezados en espectáculos, ¿no? De las últimas noticias más importantes. Estos han sido los encabezados de las noticias importantes, de las noticias de espectáculos en los últimos tres días. Ahí les va, fíjense. Quiero decirlo bien, dice, lo voy a leer, lo tengo aquí, dice, Iggy Azalea muestra fotos desnuda y luego las borra en Instagram. Salma Hayek luce al natural en Instagram. Kim Kardashian impacta con minifalda en Instagram. Faye luce fotos en bikini en Instagram. La chica del clima enciende las redes con foto candente en Instagram. ¿Ven por qué estas generaciones odiamos a ustedes, los millennials? O sea, nosotros teníamos que ahorrar o robarle dinero a nuestros papás para ir a comprar la Playboy. O sea, ustedes ya, ya, nomás entrar a Instagram, ya está todo, ¿no? Ahí pueden ver ya lo que quieran. Está cañón, ¿no? En fin. Instagram, el nuevo foro en donde no hay talento, pero sí hay mucha cara. Señores, tenemos a una gran invitada el día de hoy. Me da mucho gusto tenerla. La hemos estado correteando y persiguiendo. Por fin nos podemos sentar a hablar con ella. Nos recibió ahí en su boutique, ¿no? En su estudio. La han visto en novelas, la han visto en cine, la han visto en teatro. Es muy querida por mí. Y está con nosotros Claudia Álvarez, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Todos mensajes. En la Luna con Jesús Guzmán. Si usted quiere tener su taza de En la Luna con Jesús Guzmán, puede entrar a soyjesusguzmán.com y comprar una de estas tazas muy buenas para tomar su café. Bueno, esta no, porque esta es la que usa el invitado, pero una parecida. O sea, porque esta ya la han tomado todos y está un poco chupada. Pero compre su taza de En la Luna con Jesús Guzmán. Limpia. Bueno, pues hoy estamos de gala, porque de verdad, bueno, no tan gala, pero de gala emocionalmente, porque la hemos buscado por cielo, mar y tierra. Es una mujer muy ocupada. La han visto en cine, en teatro, en novelas, en televisión, conduciendo también en algún momento. Y la van a seguir viendo haciendo lo mismo y esto nos va a platicar. Está con nosotros Claudia Álvarez. Sí condujiste. Sí, estoy condujido. Hago muchísimos años, pero muchísimos años. Y también a veces hago conducción de eventos. Ah, también. Ya no estoy en programas, ya voy de invitada, como aquí. Exacto. Ya voy más relajada. Exacto. Ya no es tu responsabilidad. Ya no. Ahora sí que si no hay reyes o lo que sea, es tu culpa. Exacto, es mi bronca. Yo no tengo la culpa, pero no. Yo creo que siempre las cosas llegan en el momento indicado. Bienvenido aquí a Clio Estudio. ¿Dónde estamos? Por Dios, porque yo de repente sentía así de, nos van a venir a correr ahorita de, no sé, de el palacio. Ay, 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 de la boutique. El tamaño del palacio. Va a llegar ahorita, sí, sí, sí. Una mujer muy sofisticada a probarse cosas de aquí. Estamos en mi negocio. Bueno, Clio Estudio es una boutique, showroom, tienda, con un servicio personalizado donde haces citas y tenemos una stylist que está contigo viendo qué es lo que te queda mejor, para qué tipo de ventas de estas ropas. Tenemos diseñadores mexicanos y extranjeros. Ok. Entonces, pues, llevo con mi negocio cuatro años. Se llama Clio Estudio. ¿Y tú qué? O sea, me imagino que tú sí intervienes en toda la selección de lo que hay aquí. Absolutamente en todo. Todo. O sea, yo hago la selección de cada prenda que entra a Clio Estudio. Este, veo diseñadores con mi hermana. Mi hermana es mi socia. Entonces, entre las dos, buscamos a los diseñadores que más nos gusten, que sean de todas partes. Apoyamos mucho a los diseñadores mexicanos también, a nuevos diseñadores también. Entonces, estamos muy contentos porque es un punto, ¿sabes? Para que los diseñadores tengan venta y esa venta a ellos les genere un dinero que puedan ellos invertir mucho más en telas, en calidad, en absolutamente acabados, en todo. Claro. Pues, eres empresaria que no sé a qué hora te das tiempo porque estás muy ocupado. Siempre hay tiempo. Sí, yo sé. Siempre hay tiempo. Claro. Nada más que hay prioridades. Si Jesús no los ve a ustedes mucho, a sus amigos, es porque es su prioridad. Exacto. Es este programa. Están en el número 20 y tanto. Es este programa, claro. Entonces, sí. Prefiero hablar con celebridades, ¿no? No, pero todos son prioridades. Y siempre hay tiempo. Sí, hay. Bueno, el que quiere puede, ¿no? 100%. Eso es padre. Y siempre has tenido como esa energía positiva. Desde que te conozco, siempre has sido como muy para adelante, muy para adelante. Y siempre muy sonriente. Eres de las pocas personas que conozco de verdad. Y lo digo en serio, ¿eh? Que siempre estás así. Así, con esa cara con la que me estás haciendo ahorita. Así. Y también, ahora también eres deportista. Ahora también eres, bueno, siempre has sido, pero ahora. Pues no, tengo mis épocas. Sí. Tengo épocas donde, ay, digo, ay, qué rico es echar la flojerita. Y tengo otras donde me fijo metas y voy, voy. ¿Ves? Ahorita estoy en una época donde me he fijado metas. Hice un medio maratón. O sea, meta literal. La meta, así, la meta. Ajá, la meta, o sea, literal, literal. Sí, claro. Hice mi medio maratón y le dije, ¿qué? Ahora voy por un maratón completo. Entonces, ahorita estoy entrenando para un maratón que tengo en Chicago el 7 de octubre. Ahí voy a estar corriendo. Si Dios quiere. Un gran regalo de cumpleaños sería, ¿no? Es un súper regalo de cumpleaños. Pero, ¿cuál es tu tirada? Así de, o sea, los que corren el maratón, perdón la ignorancia, pero nunca he sabido bien. Porque eso es una distancia. Ajá. Ahí obviamente no es de velocidad. Son 42 kilómetros, 195 metros. Ajá. ¿Qué pasa? La gente que ha corrido muchos maratones busca mejorar su tiempo. Su tiempo, ok. Entonces, sí tiene que ver con intensidad, rapidez, o sea, sí tiene que ver. Para mí, que va a ser mi primer maratón, no me importa el tiempo con terminarlo. Claro. ¿Por qué? Porque si no, también te puedes lesionar. O sea, tienes que conocer tu cuerpo. Es la primera vez que vas a correr esa distancia. Claro. Entonces, a mí no me importa con terminarlo. Para mí es, o sea, diría, wow, o sea, soy Hulk. O sea, soy 42 kilómetros. Es muchísimo. Muchísimo. Y no puedes correr los 42 y decir, los 194 que faltan ya. Ay, ya. No, porque si no, ya no me dan mi medallita. Ah, ok. Sí, no tengo que... Y no importa lo que uno se tarde, o sea, empieza el 7, podría ser el 10 y todos así esperando que uno que venga y todo. No, pues ya, yo creo que ya no va a haber gente ahí, este, echando gorras, ¿no? Ya me quedo de ahí rengueando así, ya tres meses. Pues mucha gente la termina caminando porque se lesiona o mucha gente no puede. ¿Y eso se vale? ¿En serio? Sí. ¿No te dicen, no, no, esto era corridito? No, 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 con que tú termines no importa, pero el chiste es terminarlo bien. O sea, si saco mi... Por eso te entrenas muchos meses antes. Si saco mi scooter puedo llegar así a la mitad de... Pues mira, fíjate que no te dejan entrar en moto, fíjate que ahí no, ni en patines, ni en bicicleta, puro corredor. Pero qué padre, Chicago, el correr 42 kilómetros. Se dice facilito, pero... Pues no se dice fácil, ¿eh? ¿Y cómo entrenas? Yo no lo digo fácil. ¿Cuál es, no, cuál es el entrenamiento para correr eso? Tienes que correr ya esa cantidad, esa... No, nunca, de hecho, si corres 42 kilómetros, lo máximo que puedes correr en tu entrenamiento en esos cuatro meses que entrenas, hay gente que entrena más tiempo, hay gente que entrena menos, pero lo recomendable son cuatro meses antes. Entonces, la distancia máxima, máxima, máxima son 30 kilómetros. ¿Por qué? Porque si no te desgastas, o sea, no puedes correr un maratón para un maratón. Claro. O sea, yo voy a correr, lo más que voy a correr va a ser en la Ciudad de México, el maratón de la Ciudad de México, corro los primeros 28 kilómetros. Uf. Y me salgo, o sea, yo ni entro ni llego a la meta porque yo no corro el maratón de la ciudad, corro el de allá. Pero como entrenamiento... Lo vas a hacer de entrenamiento. Que está padre correr esa distancia con gente corriendo, con gente apoyando. Claro. ¿Sabes? Esta adrenalina que genera está increíble. Ahí también puede haber gente que se inscriba para conocer a Claudia Alba y decir, vengo aquí... ¡Claro! Ahí sí pasa, pero está padrísimo. Porque nos vamos apoyando entre todos. Y de hecho en Chicago me voy a mandar a hacer mi playera que diga primer maratón, ¿sabes? Como mi... ¿Sabes? Claro. Para que la gente sepa que es mi primer maratón, mi nombre y México. Entonces la gente, cuando tú vas corriendo, toda la gente, que es millones de personas que están a los lados echándote porras, ven tu nombre, ven que eres de México, ven que es tu primer maratón y dicen, vamos, clave, ni te conocen ni nada, son de todas partes del mundo y te champo. Ellos van a animar a los corredores, ¿no? Exacto. Está padre. Está increíble. Creo que... No, estoy emocionadísima. Muy bien. Pues muy bien. Pues suerte. Muchas gracias. Qué bonito. Y oye, y bueno, te digo, así como yendo en todo lo que has estado haciendo. Estuviste en una obra recientemente que requería... No es fácil, o sea, me estabas platicando hace rato que tienes casi como que improvisar todo porque no hay un guión definido, no sabes qué van a hacer tus compañeros, no sabes cuál va a ser... No sabes qué va a pasar. No sabes qué va a pasar. Estuviste solo en el escenario con el autor, que es Nassim, es este... bueno, es el hombre que no habla nada de español, entonces dices, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, la obra va a ser en inglés, va a ser en... ¿qué? En... Claro. ¿Franci era? La... Farsi. Farsi. En Farsi. 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 Ok. Este... O cómo, ¿no? Sí. Y de repente, fíjate, le dije al productor, oye, ¿y qué a poco hay gente que te ha dicho que no hace la obra? Me dice, tú no sabes la cantidad de actores que les digo que es improvisación, que no tienes ni idea hasta que tú pisas el escenario. Y muchísimos actores que jamás te imaginarías dicen que no, por mirar. Claro. Y yo dije, ¿qué? Fíjate, yo corrí el medio maratón y yo me sentí Hulk. Dije, yo puedo con todo. Y yo que me ponga metas. Y échemelo. Son metas, claro. Claro que me da miedo y claro que tengo miedo a ser ridículo, pero digo, si yo no lo hago y es una oportunidad maravillosa, si yo no lo hago, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no creo en mí? Si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Eso está increíble. No, entonces tú no tienes que empezar por un hombre nervio, claro, pero... No soy humano, pero ahí estoy, ¿no? Claro. Y si hago el ridículo, pues ahí nos reiremos. Pero, ¿cómo es? O sea, este cuate, ¿cómo se llama? Este... Nassim. Nassim. Este... Escribió la obra, pero haz de cuenta que dentro de esto, él te va dando como instrucciones. Ok. Y con esas instrucciones, pues tú te va guiando en la obra, pero pues cada obra es diferente porque éramos... ¿Cuántas actrices? Es como nueve actrices, pero cada una en un día diferente. Entonces estás tú sola con Nassim, este... Y bueno, ahí se desarrolló toda la obra. Hay actrices con las que el público lloró, hay actrices como conmigo que la gente estaba botada de risa. Buenísimo. Porque cada quien le da la interpretación diferente. Está padre. Está increíble. Y la gente también sabe que va eso, ¿no? Por supuesto. Ya saben cómo está un poco la onda. Hay gente que va porque te quiere, hay gente que va por Morbo, hay gente que va para ver cómo la riegas, ¿no? O sea, hay gente que va de todo porque les gusta la experiencia. Claro. Entonces, como público también está padrísimo porque para ti es nuevo. Sí, guau. Y se puede hablarte también de que vienes a otra obra más adelante en octubre también o no? En octubre voy a estar en una obra. Sí. En una obra de teatro. En una obra que se llama... Que próximamente... No, sí, sí se puede, ¿verdad? Sí se llama. ¡Ah! ¡Ah! No lo podemos. Lo decimos. Bueno, próxima. Dos. Sí o no. Tres. La obra que sale va al... ¡Eso! O sea, ¿de verdad vas a entrar ahí? Sí, entro en octubre. Es una locura, ¿eh? Es una locura esta obra. Estuvimos ahí y de verdad es de ya, pues ya. O sea, ya me cansé de reír. ¿Me le pueden parar tantito? No, es impresionante. Yo la vi en Nueva York tres veces. Sí. Te lo juro, decía, ¿qué es esto? Sí, no puede ser. ¿Qué es esto? Es la cosa más impactante. El teatro se caía. Ahora en México, este, el teatro, o sea, está sold out todos los días. Ahorita está Irene Azuela, Irene sale en septiembre y yo, está, descansan un tiempecito los actores y en octubre, un tiempecito. Deberían de descansar un... Un medio año. Sí, 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 porque es una obra muy física. Muy física. Este, y yo entro en octubre. Es que es una obra en donde combinan todos los elementos perfectos porque es desde la actuación, obviamente, buena de los actores, pero también es la escenografía y la coordinación de producción. Es que la escenografía es un personaje más. Es un personaje, sí. Y es Clown, todo es Clown. Y el guión está... Mark Bell, que es el director, él ha dirigido todas las obras, o sea, la misma obra que su obra, este, en todas partes donde se ha presentado, en Italia, Francia, Inglaterra, en Nueva York, ahora en México, entonces tuvimos un curso con él de Clown. ¡Wow! Padrísimo, él dirigió la obra. Es un peloncito. Ajá. Sí. Y él ya dijo, esta es la última vez que dirijo esta obra, ya. Aquí se despidió. Aquí se despidió. Entonces tenemos la fortuna de tener una obra con una calidad espectacular y que entre, ¡ay! Estoy más feliz que nada. Sí, sí, sí. O sea, es una obra que a mí como persona, como profesional, como ser humano, como todo me va a dejar muchísimo. Claro, claro. Y tú que has estado en todos los escenarios, o sea, teatro, televisión, cine, ¿qué es lo que más, dónde te sientes más libre? Es que no es de que te sientas más libre o no, o sea, cada uno tiene su grado de complejidad y tienes tu responsabilidad y tienes que trabajar diferentes cosas. Por ejemplo, en la televisión que tienes que trabajar, el que son demasiadas horas de trabajo con muchas veces una dirección muy básica, o sea, perdónenme los directores, pero es la verdad, o sea, haces 35 escenas diarias, perdónenme, no puede ser como teatro que tienes ensayos dos meses así, impresionante de 20 escenas o 40 escenas, este, entonces tienes que trabajar mucho con textos que, que tal vez, híjole, no, no están bien. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Creo que... Dices, no, o sea, esto no está bien escrito. ¿Podemos hablar tantito de la novela? Claro. ¿Sí? Por favor, échate, ya. Yo admiro... Exacto. Vas. ¿Saben qué? No, yo la verdad es que admiro a los actores que trabajan en novelas porque sí debe de ser un reto muy fuerte. De entrada, trabajar con textos, como tú lo estás diciendo, que de entrada no están escritos nada natural, o sea, nadie a la sí. Cada vez está mejor, cada vez se están preocupando mucho más los escritores. Pero, híjole, de repente oigo frases que digo... ¿Qué no es cierto? ¿Quién dice eso? Nadie es así. Entonces, ¿cómo le hace el actor para que eso suene, no suene de veras ni leído, ni memorizado, ni falso, ni... Claro. O sea, está muy cañón. Y tienes un reto donde te tienes que aprender que hay gente que usa apuntador, pero la verdad yo... Yo no podría. A ellos no, no uso. Sí. Y todo es de memoria. Es, apréndete 30 escenas diarias, este, y con una dirección y con un tiempo para aprenderte todo muy limitado y haz que la gente se enganche con tu personaje, que se enganche con la historia, que te crean. Entonces, es una escuelota. O sea, hacer televisión es maravilloso porque es una escuelota. O sea, ¿sabes? Empiezas, ya, o sea, ya trabajas desde otro punto. Sí. Y tienes que tener una paciencia maravillosa. ¿Qué pasa? Con teatro. Sí. El teatro, las tablas. Yo decía, ¿cómo que las tablas? ¿Cómo, cómo, cómo? Cuando tú haces la misma obra durante cuatro meses, cinco veces a la semana, y trabajas los mismos textos, tienes la oportunidad de, entonces, hacer cosas diferentes, jugar, ver, o sea, y vas entendiendo la obra conforme pasan las funciones. Claro, ya entendí esto. Y empiezas a probar y empiezas a pilar el hacha, ¿sabes? Y no es un reto a ti mismo también, es decir, ahora esto lo voy a hacer diferente. O sea, voy a hacer, sí que se me dio el texto. Voy a probar, es el mismo texto. Pero voy a tratar de darle otra entonación, otra forma, otra intención. O entendí en la función pasada que es esto, voy a probar acá. Sí. Entonces, te ayuda, por ejemplo, yo con una obra que hice que es increíble, Extraños en un tren, de Hitchcock. Guau, claro, la vi. Bueno, tuviste premios, ¿no? Ajá. Un par de premios con esa obra. Te fue muy bien, sí. Sí, muy bien. Qué padre. Bueno, con esa obra, por ejemplo, había un punto donde yo tenía que quebrarme. Y decía, ok, entiendo las primeras funciones, que en ese punto yo me quiebro y lloro. Pero en la función número 200, ¿cómo? Ya voy a ser inmune. Sí, ya. Voy a ser inmune. ¿Qué hice? Técnica. Con la técnica de respiración. Entonces, empiezas a conocer tu cuerpo. O sea, eso es yo. Cada actriz es diferente. Pero yo, en esa obra, era, me sentaba. Si yo me, empecé a conocer mi cuerpo, que si yo me recargaba del lado izquierdo, como que mi cuerpo, o sea, como que mi pecho se abría y las emociones como que estaban mucho más a flor de piel. Si estaba a la izquierda, no. O sea, ese tipo de cositas. Órale, eso está cañón. Que es PNL, programación neurolingüística. O sea, entonces empiezas a trabajar los anclajes que tienes en el cuerpo para poder tener. Yo estoy igual, ¿eh? Donde me ponga. No, pero para poder tener esos sentimientos reales. Es bien padre. O sea, trabajas PNL. Bueno, pero entonces traes una preparación de ambas cosas ahí encima. Pues es que he leído mucho. Es una forma de conocer tu cuerpo, de tener una técnica, de cómo poder hacerlo real y que sientes, no es de... no, sientes. O sea, pero ¿puedes llorar en cue? ¿Puedo llorar en cue? Sí, claro, pero tengo que tener un trabajo. Depende. Si no te preocupes, no te voy a decir llora. Yo... Siempre lo... Y él te dice, ¿eres actriz? A ver, llora. A ver, llora. Ah, sí, ¿eres arquitecto? A ver, hazme un plano. Sí, sí. No. ¿Eres dentista? A ver, sacame una muela. Oye, no, pobres doctores. Yo perezco a los doctores que pobrecitos. Yo creo que reunión que van, que dicen, soy doctor, han de decir, ay, oye, es que fíjate Fíjate que, pobres doctores. ¿Por qué nadie llega con los boxeadores? Oye, a ver, dame un madrazo. Exacto, exacto, sería maravilloso. Eso sería bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, noqueame, a ver, noqueame, ¿no? Oye, pero a ver, pero volviendo un poco a lo de las novelas, otra cosa que no dije que también es grande, aparte de trabajar con los textos, que la gente no sabe, porque la gente está acostumbrada como a ver y luego critican mucho, pero yo digo que es admirable, sostener la reacción, ¿sí o no? ¿Ya sabes a qué me refiero? Pero somos mucho en televisión. Entonces, en televisión, en novela, en novela. Claro, 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 estamos contigo, estamos contigo. Ah, sí, 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 por favor, no, o sea. Pero ya cada vez el actor ya se vuelve más mañoso y cada vez lo hace menos, ¿eh? Ok. O sea, eso era como antes, si era de, hizo este. Pero ellos sí siguen diciéndote, estoy contigo, estoy contigo, reacción, a ver, quiero ver reacción, te quiero ver muy preocupada. Depende de los directores, hay directores maravillosos que como que te dejan fluir. Yo una vez tuve un director, es que nunca, tal vez no lo podía creer, llegaba y me decía, llora, porque en TV Azteca nos pusieron así. Sí, y era de fuerza. Ajá, fuerza, ¿no? Y yo así, llora, 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 y yo, no me salió ninguna lágrima, ¿no? Entonces llega conmigo y dice, ¿sabes qué, Clau? Me debes una lagrimita. Y así, ¿cómo que te debo una lagrimita? O sea, ¿de qué me estás hablando? Claro, claro. Eso no es, o sea, ¿cuándo has visto al Pachino llorando así que es, wow? Sí, claro. No tienes que llorar, o sea, con que tú tengas la emoción, pero la tele es muy física, es muy, ¿sabes? Es todo visual, es de la lágrima. Y ya se volvió un lenguaje, como que quieren ver a las mujeres llorar en la novela, ¿no? Pero también ya está cambiando todo. Ver lo que están haciendo ahorita, todas las plataformas, todo. Sí. El tipo de trabajo, la gente ya es mucho más exigente, la gente quiere ver cosas mucho más reales. Más reales. Y está increíble y lo agradecemos, lo agradecemos. Sí, totalmente. Claro. Totalmente. Pero, pero, yo quería, yo quería pedirte una reacción. No, pedirte una reacción. No, ya no me salen. Ya no te salen. Y si hacemos los dos una, intenta, para que, siempre he querido actuar en una novela y no creo que nunca va a pasar. Entonces, quiero aprovechar la novela y tener que estar con alguien que es, ¿sí? Vamos, dale. Este, alguien, quiero que alguien nos dirija, nada más si nos diga, estoy contigo, estoy con tal, estoy con, ¿no? Para que vean. ¿Cómo es una reacción? ¿Bien hecha? No, ¿cómo es una reacción de Jesús Guzmán en su primer proyecto? Exacto. ¿Cómo todo mundo nos reiremos de él? Yo también he leído, yo también me he preparado, estoy, ¿cuál es la situación? Estamos, somos una pareja discutiendo. Ajá. Ok, yo te voy a dar una noticia, ¿no? Ah, ya tú ya estás, no, ya está en persona, o sea, bueno. Sí, sí, sí. Pero mira, Clara, Clara Dolomira, no. Clodomira, lo rochea. Clodomira, exacto, exacto. ¿No? Exacto. Échame. R con R, chea. Eh, eh, guaycochea. Guaycochea. R con R, chea. ¿Listos? A ver, va. Estamos. ¿Qué pasa? Pues es que hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo, pero no me he atrevido. Dime. Es que no sé si estés lista para soportar lo que tengo que decirte. Pues mira, si piensas que no estoy lista, entonces no estoy lista, pero si piensas que estoy lista, vas. Es más, no puedo verte los ojos para decírtelo. Creo que yo tampoco puedo verte los ojos para escucharlo. Dime. Pues aquí va. ¿Qué va a pasar? Me voy con el jardinero. Me voy con el jardinero. Lo sabía. ¡Lo sabía, Jesús Guzmán! ¡Eso, muy bonito! ¿Vieron? ¿Vieron la naturalidad? Tú me viste mi reacción, pero después cuando veas esto, vas a ver. Vas a ver. Está bien. Y vas a decir. Me imagino que estás cañón. Vas a decir, ¿por qué Jesús no llegó a mi vida antes? Para que yo pudiera aprender algo. Ya sé. Vas a ver. Pero todo llega en su momento. Lo voy a ver y voy a aprender. ¿Y su reacción tuvo esa reacción? Claro, claro, claro. ¿Y qué más? Oye, y hace poco también te vi. Yo estoy recorriendo así como tú. Pero hace poco también te vi en un video con Cristian Castro. Ay, sí. Es el videoclip. Y te vi más activa que él, ¿eh? Te vi haciendo mucho más. O sea, muy bailarina, muy cuerpo. Yo tomé clases. Yo sí tomé clases de danza para su videoclip. Lo vi. El mismo día. Sí, él ese día. No te quiero acusar a Cristian, pero es la verdad. Él ese día le montaron la coreografía. Sí, 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 sí. ¿Qué te hizo decir si ahora le va a mi aviento este videoclip? Porque es la canción de la novela de Simplemente María. Ajá. Y amo la canción. Para mí ha sido el proyecto más padre de televisión en el que he estado. Tanto de producción como de actores, como de todo. Dije, pero por supuesto, para mí es un honor. Y sí, soy fan de Cristian Castro. O sea, me encanta su música. Las canto con pasión, ¿sabes? Sí, me encanta. Para mí fue increíble. ¿Eres ir en el coche cantando así de agravita? Así que de esas que se me van a caer. Muchas veces sí, fíjate. Depende cómo esté el humor y el ánimo y el tráfico, pero sí. ¿Eres fiestera? No tanto. ¿No eres reventada? Fui, fui. Cuando estoy soltera, soy súper fiestera. Ok. Pero ahora ya estoy casada, felizmente casada. Se acabaron esas días. Entonces, ¿sabes qué pasa? Sí, soy mucho de irme de viaje. Ok. O sea, soy mucho más pata de perro que Billy. Por ejemplo, mi esposo sí es súper casero. Pero, ¿por qué este hombre ya se reventó todo lo que se tenía que reventar en su vida? Aparte. ¿Sabes? Entonces, ya, ya, ya. ¿Pero cuál es casero? ¿Billy? ¿Abres revistas? ¿Abres? ¿Te das de la teta? Ahí está Billy. Ahí está Billy. Ahí está Billy. No, es muy trabajador. O sea, sí. Pero fines de semana, yo me puedo ir de viaje con mis amigas y él así en la casa. ¿En serio? Trabajando, leyendo, estudiando, en cursos. Es muy así. Y yo sí soy de, pico en los pies de, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? No, 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 yo no me quedo en la casa, vámonos, a ver, ya, yo soy de organizar planes. Ahorita, por ejemplo, para Chicago, como es el cumpleaños de Billy mío, que los dos cumplimos el 6 de octubre, dije, vamos con nuestros amigos. Entonces, ya le dijimos a mis amigos, todo, para festejar el cumpleaños en Chicago. Entonces, se viene una bandota. Claro. Este, ¿sabes? Y Billy hubiera sido más de, no, pues tú y yo. No hemos sido invitados. ¿Sabes? No hemos sido invitados. A mí no me ha dado nada que digas el 7 de octubre en Chicago. Es que no invitamos a toda la gente, pero. A cualquiera, a cualquiera. A más, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, a la gente más cercana, Jesús. Oye, me imaginé a Billy así en su casa, donde a Hannibalette era así, oyendo música clásica, regando una plantita y así. No, es, no, cero de regar plantitas. Él es su computadora, su tecnología de leer, de estudiar, tomar cursos en línea, o sea, trabajar. Y tú, la aventura, ¿eres de aventura? Soy súper de aventura, soy, por ejemplo, Billy es un hombre que puede desayunar, comer y cenar lo mismo, hacer el mismo tipo de ejercicios toda la vida. Yo me muero si desayuno, comer y cenar lo mismo. Me muero si me toca hacer el mismo ejercicio siempre. O sea, somos. Las rutinas no te. No puedo. Y él, si es de sus rutinitas, lo respeto y él más respeto. Claro. Buenísimo. Pero está padre, porque esas diferencias nos hacen que ponemos padre. Claro. Oye, y te, a ver, un sueño así que tengas de, quiero hacer esto, me falta hacer esto, ya he hecho esto. Ay, no, me falta hacer muchas más cosas. Bueno, y aparte de teatro. Me falta hacer mi película. O sea, que. ¿Qué es hacer mi película? Me imagino que es desde. Desde todo. O sea, el próximo año voy a hacer una película que compré los derechos de una película francesa que muero por hacer y va a hacer un proyecto que haga junto a mi esposo. Él va a producir, pero a mí, o sea, ¿cómo te explico? Por comprar los derechos yo soy productora también. Claro, claro. Pero yo no quiero que me pongan a mí mi título de productora solamente porque compré los derechos. Claro. Yo lo que quiero es. Quieres producir, ensé. Quiero producir y quiero que me enseñen, ¿sabes? Claro. Entonces me voy a enfocar muchísimo en todo el proyecto. ¿Actuarías también? Sí, yo la compré para ser la protagonista, papacito. O sea, acabo con un zapato aquí ahorita. O sea, yo soy actriz. Sí. Yo la compré para ser la yo. Me dio miedo. A mí ahora ya nadie me decía que, ay, mirá. Oye, la cara de clave. ¿Y actuarías? No, porque qué difícil. O sea, sería tu primera vez produciendo, produciendo, produciendo. Claro, pero espérame. Y luego aparte actuando. No, es que una cosa es la preproducción, que es donde yo entraría. Y ya en filmación ya estás tú concentrada como actriz. Yo estoy como actriz. Sí, 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 100%. Pero quiero que cuando diga productora también Claudia Álvarez, sea porque me lo gané. Tiene una energía que siento que se me bajó el azúcar. Así que voy a sacar estos que son unos chocolatitos de Querétaro. Porque como que necesito un poquito de... Pedos de monja, en serio, se llaman pedos de monja, perdón. Se llaman pedos de monja. ¿Es en serio? Son nuestro patrocinador del programa oficial. ¡Qué padre! Oye, qué buen nombre. ¿No los conocías? No. La verdad es que, bueno, no son chocolates, son perlas para bañarse. No, es decir, aromáticas. No, está bien, son que te comes y bueno. Son perlas aromáticas. Exacto, sí. Es para estar soltero. No, es para los solteros. Aquí dice claramente, cómase solo. Solo, exacto, exacto, exacto. No lo han acompañado. Exacto. Si no, si te quedas como monja. No te ofrezco porque sé que te estás preparando por maratón y que estás cuidándote. No me ofrezcas, pero dame los para mis visitos en mi casa. Llévatelos, por supuesto. Son todos tuyos, son todos tuyos. ¿En serio? Gracias. Exacto. Está muy bonito que a tus visitas les ofrezcas. Me encanta. Les digas, oye, pásale, síntete en tu casa. ¿Quieres un pedo? Exacto. ¿Quieres un pedito? Está padre. Está padre. Te he hecho un pedito. Un pedito de monjita. Señores, pues ha sido un gusto de verdad platicar contigo. Ah, igualmente. Estamos en las redes. Digo, tampoco es que tenemos una hora, pero así me gusta que sea conciso, ir recorriendo así de todo un poco. Bien. Te veo muy alegre, te veo contenta. Te veo con muchas ganas de hacer muchas cosas. Yo también te veo muy alegre, muy contenta y muy chameleador. Ya vieron también su proyecto que tiene en Netflix, que está increíble. Por favor. Sí, 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 exacto. Veanlo, por favor. Muy bien. Eso acto. Recomendado por Claudia Álvarez. 100%. ¿No? Todo lo que tú haces es maravilloso. Es un gusto, de verdad. Igualmente. Claudia Álvarez con nosotros, señores, señores. Aquí en la Luna. Un aplaudo, Sara. ¿Eh? Un aplaudo, Sara. Un aplaudo, Sara. Gracias. Es la invitada que estamos públicos. Yo entro a tiendas de marca, por ejemplo, y veo que, ya sabes, la sección de hombres es así, ahí en la esquina, y todas las tiendas de mujeres. Que dices, oigan, los hombres también nos vestimos, ¿eh? O sea, no sé si se asoman, no van a ver a los encuadrados caminando. Pero la mujer se invierte, el hombre es rarísimo. Hay un sector muy pequeño de hombres que invierten en ropa. O sea, es como playera, y no importa, está rota, está mejor. Nos ponemos lo que sea. Pues la mayoría sí. La mayoría, no todos. No podemos generalizar. Me enfoco es un espacio pequeño, entonces tampoco tengo tanto lugar para estar con hombres cuando mi clienta es ahora sí femenina. Pero a ver, oye, y si una mujer dice, ¿no te ha pasado que son fans y que dicen, voy a hacer como que quiero ir a ver la ropa, pero quiero conocer a Claudia Álvarez? Sí, claro, de verdad. Sí, no está pasado. Sí, y llegan y que... Pero yo no estoy... Generalmente hay gente que se suscribe a periódicos, revistas culturales, The Economist, The Time. Ustedes suscríbanse a este programa. Esto es cultural, entretenimiento, tiene todo junto en uno solo. Suscríbase a En la Luna con Jesús Guzmán. Crezca en Cultura.